El 21 de septiembre nos sumamos al Día Mundial de la Limpieza. Limpia tu patio, tu frente y tu barrio. De 8 a 18 horas, trae tus residuos inorgánicos a la estación y canjealos por árboles y plantines. ¿Te sumás? Vos también podés ser parte. Vamos todos a dejar Chajarí más linda y más limpia. Gobierno de Chajarí.